La pelota la tiene Pintos, hace correr para Dalmau, el centro al área ¡Gooooool! ¡Gooooool! ¡Dalmau! ¡Dalmau! ¡Dalmau apareció en las peras en definitiva el 18! ¡Metió en el centro! ¡Le quedó a Dalmau! ¡Se acudió la zurda! ¡Se clavó abajo contra el palo! ¡Descuenta Maldonado! ¡Lo anunciaba! ¡Se venía la blanca! ¡Aquí! ¡Le habían anulado uno! ¡Y a los nueve minutos aparece el descuento de Maldonado! ¡Ay, golazo del Dalmau! ¡Ahora lana la vallija! ¡Triz! ¡Maldonado uno! Y Maldonado encontró desde los cambios y sobre todo el posicionamiento de algún futbolista que rotó Muy bien lo que tiene que ser Bruno Pintos el lateral izquierdo Trepando y subiendo por ese lateral Así había llegado hace minutos el gol anulado a Maldonado Él había arrancado bien la jugada de atrás Nuevamente Bruno Pintos que está jugando en la lateral izquierda la arrancó muy bien La jugó por la zona izquierda Llegó muy bien lo dejó Pérez hacia el fondo Mandó el centro pase cruzado atrás y apareció Allí Dalmau para sacudir su brazo cruzado Cruzado quiso estéril la defensa del guardameta del conjunto de la Vallecas Hace el gol Maldonado Tenemos un momento de cabildeo En línea el asistente está indicando algo con el banderín levantado Como que de repente le hubiese caído un objeto Los futbolistas de Maldonado le piden tranquilidad a la tribuna de Maldonado Y los futbolistas de la Vallecas como ha sido todo el partido Un racimo protestándole Indicándole allí alguna cosa al árbitro del partido Son momentos quebrantes y marcantes en el partido del fútbol Porque Maldonado emparla la serie Se pone 3 a 1 esta segunda final Y sobre todo lo necesitaba Lo decíamos en el comentario Juan Aparte de encontrar de repente algo de funcionamiento Tenía que encontrar el gol Maldonado Lo encuentra en un momento Antes que el minutero diera 10 pasos en este segundo tiempo Maldonado se pone con un gol 3 a 1 está este partido Pero la serie está 0 a 0 Cortar y dar el mazo futbolístico del partido No escuche fútbol El disfrútelo en la 88-1 13 minutos 13 Es el momento de Maldonado Vamos Maldonado Ahora sí Anímicamente comienza a preparar Maldonado Dinelli que abre por derecha Allá aparece quedándose con la pelota Miraglia en cara y va Miraglia el centro Disparo al arco Gol 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 De Maldonado Creo que fue Miraglia Creo que quiso meter un centro Creo que la clavó en el ángulo Golazo de Maldonado Te dije anímicamente crecía Te dije anímicamente al momento Apareció Miraglia Lo dejó sin asunto a Melgar Ahora Maldonado vuelve a vivir La bolleja 3 Maldonado 2 Golazo de Miraglia Por suerte uno en esto del fútbol Ha transitado mucho Y de repente tiene el ojo para ver Aquello que tiene que ver uno con Comunitario ¿Cuánto cambia el gol? Y Maldonado lo encontró como uno hace en el desierto El primero para ponerse 1-3 en este partido Pero equiparar a la serie Y fíjate vos Lo de Pinto Bruno Pinto No lo teníamos señalando El comentario que trepaba Ganaba Y Maldonado había encontrado desarrollo Por esa punta Bueno Ya comenzó Bruno Pinto Aquí se la dio a Dinelli Que le dio circulación y buen manejo en el medio De pelota Maldonado Ganó muchísimo Maldonado con el ingreso de Dinelli Dinelli le abrió a la derecha Y apareció Miraglia No me acuerdo Se fue ese otro paso lo que quise hacer Fue un sacudón La pelota cruzó en la noche Y se metió en el segundo palo del guardameta De La Valleja Ahora El partido está 3-2 ganando La Valleja Sin embargo La serie por un gol La está ganando Maldonado 4-3 El fútbol cambia Y el gol lo necesitaba El fútbol Maldonado ya cambia el partido No escuche fútbol Disfrútenlo en el 88-1 Acá se viene Maldonado Pará Que ahora voy contigo Vamos Matías Tabárez ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Golazo de campeonato mi amigo! La cazó De 35 metros Matías Tabárez Sacudió un derechazo Que se incrustó en el ángulo superior derecho Flamea la bandera blanca Maldonado se hace dueño del este Matías Tabárez La colgó del ángulo Gol Golazo de campeonato amarilla Y Matías Tabárez rubrica Lo que ha dejado con libertad en el fútbol del interior Fue el máximo goleador No fue un gol Fue un golazo de Matías Tabárez Desde que salió la pelota de su pie derecho Toda la tribuna de Maldonado comenzaba a levantarse Fue un vuelo raudo Contra el ángulo Vertical derecho El guardameta en la Valleja ¿Te habías dicho que el primer tiempo fue de la Valleja? ¿Qué te habías dicho minutos antes? ¿Que el segundo tiempo era de Maldonado? Tranquilo Juan Tranquilo que te estoy acompañando en el comentario No escuche fútbol Disfrútelo en el 88-1 Se viene número 16 en el equipo Serrano ya Vamos a confirmar quién es el que va a ingresar en la Valleja ¿Quién se retiró? Salió por el otro lado Allá se va el futbolista Creo que es Alaberri me parece Ingresó el número 16 en la selección serrana Ya Leo me lo va a confirmar Amigos y amigas Acá se vino la Valleja en posición adelantada Se vino un cambio en el equipo serrano Gustavo no cambie Sigue escuchando fútbol del 88-1 FM Punta del Este Fernández le hace todo tipo de señas Cuando el asistente levantaba el banderín Señas que seguramente no son para un amigo Las que le está haciendo Fernández a línea De este sector que ha demostrado muy poca jerarquía Al lado de él, Almeida le tiró un objeto en la cara A Matías Tavares Se hicieron los Sota Tanto el árbitro como el asistente Porque era blanco el objeto Se vio de todo el estadio Menos los árbitros Ya lo había agarrado del cuello Al otro Tavares Allí se viene el conjunto De la Valleja Intenta escapar Intenta avanzar La robó bien Dinelli Personalidad Dinelli La mitad de la cancha Y lo puso a correr a Dalmao Y se tira con lo que le queda Robó Dalmao Se viene el cuarto Se viene el cuarto Dalmao ¡Gol! 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 ¡Dibuja el gurí! ¡Dibuja el albado! ¡Le hice un mapa del área! ¡Alzadero de la Valleja Que se desarmó todo Para marcarlo! ¡Y lo almó cuando encaró Y se metió al área! ¡Le dijo a Medgar Para allá o para acá! ¡Lo dejó desparramado! Y la pelota Como pidiendo permiso Se fue metiendo en el arco Para desatar la locura Del pueblo de Maldonado ¡Maldonado gana! ¡Maldonado golea! ¡Así! ¡4 a 0 en el segundo tiempo! ¡En el primero lo perdió 3 a 0! ¡Pero sabe quién es el campeón del este! ¡Con este resultado! ¡Maldonado comienza a acariciar la copa! ¡Qué ingresos de Dinevi, ¿no? Hay que darle unos méritos A lo que fue este gol De Dalmau Sobre todo Con manejo Con serilidad Y con un pase exacto Que le metió cruzado Desde el medio al final Le ganó su marca individual Y Dalmau Cuando aflutó al golero Lejos de avilanarse Buscó el tiempo necesario Del sacudir Y un latigazo En su segunda Y marcar el cuarto Gol de Maldonado 3 a 0 Terminó el primer tiempo Favorable de Nueva Llega Ahora Gana En el minuto 27 Este segundo tiempo Maldonado 4 a 3 Cambios que cambian Pero también En los rubros Deputados y políticos Cambió todo Maldonado Por suerte Gabriel Alcoba Cedió Cuento a tiempo De lo que tenía que hacer Gana Maldonado 4 a 3 Por el rumbo A la copa Como mejor Del este En este 2021 No escuche fútbol Disfrútenlo A la 88 a 1 Explota el Álvaro Pérez Maldonado es el campeón Del este Maldonado logra El objetivo Maldonado gana En las dos categorías Maldonado perdía 3 a 0 Y lo dio vuelta En el segundo tiempo Salta el pueblo De Maldonado Le da rienda Suelta El equipo En la cancha Se saludan Los protagonistas Maldonado es el monarca Del este Es el dueño De esta zona Del país Ganando Después de perder 3 a 0 Con una rebeldía Bárbara Con una revolución En los cambios De Alcoba Que movió Que testocó Poco Pero que valió mucho Maldonado Dio vuelta La torta Y se queda Y se queda Con el título De este Es el mejor De esta zona Maldonado Voltea al campeón Del interior Le saca El título De la pasada Temporada Del año pasado Y dice Acá Acá mando yo La noche está oscura El cielo está totalmente Negro Sin embargo La fiesta Aquí en San Carlos En el Álvaro Pérez Es totalmente En color blanco Fue a primera hora Con la SU-18 Maldonado campeón Grítenlo fuerte De Fernandino Maldonadense Sea del palaje Que sea Da igual De San Carlos De Punta del Este De Maldonado De Gregorio Anare De Pateazúcar De Piriápolis De a donde sea Maldonado campeón También en categoría absoluta Tenemos sensaciones Encontradas Flor de Piel Con mucha emoción Porque el equipo Deportivo El 88.1 También le estuvo Llevando lo que fue La victoria De Peñalolo Rambla Con el excelente trabajo De Luis Morales De Franco Abrego Y lo que tiene que ser También de Juan Manuel Molina Ahora estamos aquí En el domingo En el Álvaro Pérez Para esta Conferración de Maldonado En un vibrante Segunda final Que fue 4 a 4 Como las caras de una moneda Bien distinta y diferente El primer tiempo Con todo de la Valleca El segundo Todo de Maldonado Y la verdad Lo brindaron Un grandioso Mastecáculo Los futbolistas Adentro del campo De juego 4 a 4 Con un apetraje Que a mi entender No incidió En alguna jugada Marcante Como un penal O un gol Mal cobrado Pero si Fue un apetraje A mi entender Permisivo Campeón Maldonado A ley de juego Ganó 3 a 1 Visitantes Y aquí De local Terminó empatando 4 a 4 Festeja al pueblo Festeja al pueblo Fernandino Festeja al pueblo De Maldonado Festeja San Carlos El Ángel Pérez Festeja Todo Maldonado Es el campeón Del este Y vaya Y vaya Que fue trabajoso Porque cuando Dos hombres Dos hombres De más peso De más experiencia Y allí Lo mandó a la cancha Y armó El esquema Y el Maldonado Se vio como Tocar su fibra íntima Y dijo Acá En mi casa No me puede Estar pasando esto Y dio vuelta A la historia Apareció Para descontar El conjunto De Maldonado Ayudame con los goles El primero fue de Miraglia Si no me equivoco O el segundo Fue de Miraglia El primero fue De Dalmau Dalmau a los 7 minutos En control De descuento Después Apareció El futbolista Miraglia Con una pelota Desde la derecha Que se incrustó Arriba En el ángulo De Melgar Después apareció Dalmau otra vez Con un verdadero Golazo Una pelota Que agarró Rasante De zurda abajo Y la clavó Contra el lejaño Izquierdo de Melgar Y la frutilla De la torta Del cuarto De Matías Tabare Que la casó De afuera el área Y la colgó De el ángulo Para de esa manera Darle Rienda suelta A Maldonado El partido Terminó 4 a 4 Festeja Allí está ella Esperando Que los chistos De Maldonado Labrásen La copa La copa Injuvenides Fue de Maldonado La copa Inmayores También es de Maldonado La copa En sus 18 De Maldonado Campeón del Este Y la copa En absoluta Campeón de Maldonado Y creen Fue un partido Fue un partido tan infartante Que yo miraba La tribuna De La Valleja Hasta que el juez No pitó No se movió Nadie De la gente De La Valleja Que vino hoy En gran número Al estadio Álvaro Pérez De Libertad De la ciudad De San Carlos A apoyar a su equipo ¿Por qué? Porque fue un vibrante partido Que uno por suerte Nos regala el fútbol El de poder estar presente Se dice in situ También Aquí en el campo de juego Para ver La demostración Del coraje De todo el equipo De Maldonado Pero sobre todo Alcoba Que cuando terminó El primer tiempo Lo pedíamos ¿No? A tono de voz Alcoba Cambios de lo táctico Y también De lo que tenían que hacer Los futbolistas Creo que fue Marcante los cambios Porque le dio un vivosismo A Maldonado Que se fue 3 a 0 Partiendo en el primer tiempo Y logró revertir Lo que fue después Un 4 a 3 Y terminó siendo Un 4 a 4 Empatando el equipo De la Valleja Desde atrás Quiero resaltar Lo de la hechada De la Valleja Cuando finalizó El partido en su 18 Que Maldonado Se proclamó el campeón Maldonado Pudo dar La vuelta olímpica De manera correcta Pasando Todo el largo De la tribuna De la Valleja Y de allí No voló Ni un papel Felicitar A la gente Que vino hoy De la Valleja A apoyar su equipo Y ahora en mayores La gente de la Valleja De a poco Se va retirando Cuando ya los jugolistas De Maldonado Levantan la Copa En el campo de juego Y a viva voz Festejan con su tribuna ¡Salud campeón! ¡Salud Maldonado! Campeón de Néstor La Copa está en las manos De los muchachos Que la lograron Con Gallardía Con Hidalguía La realmente De Poniéndose el traje De hombres En este segundo tiempo Y demostrando que Había que ganarle Al campeón del interior Cuando ganaba Con 3 a 0 Maldonado Demostró Que por algo Es el campeón De este esta noche Y ha Logrado este título Con Gallardía Realmente Muchas gracias